El 22, ¿no? El 22, el 22 que es sábado, que ya es la semana que viene La verdad estoy nerviosa pero con muchísimas ganas Y yo creo que eso al final también pues lo van a ver, se va a notar Porque bueno, hicimos, yo hice spoiler y ha salido Y ahora lo que estamos haciendo todos y todo el equipo es el show Y me están ayudando todos muchísimo Me estoy rodeando pues de una gente absolutamente increíble Vicky de coreógrafa, Mamen como vocal coach Lo dedico como director musical Luego está Ana Locking que me ha hecho los diseños de toda la gira Y bueno, la verdad es que la gente se está comportando súper bien conmigo Y yo tengo ganas ya de mostrarlo y que lo vea todo el mundo Y ojalá que os guste Así que sí, empieza ya este verano, tenéis que venir por favor Estás invitadísimo, que lo sepas Claro, vienes a Madrid, claro Sí, vengo a Madrid el 31 de julio, vengo al Teatro Real Y también más adelante a Luis T'Alegre Así que estás invitado al que tú quieras Te van a ver los redes Si puedo, si estoy por aquí Estás obligado ya